Guadalupe Y seguimos recorriendo el Perú Gracias a Dios Javier, Agua, Zaragojo Impacto Domingo y dos mil Desde el corazón de Guadalupe Y así de los peñas Dame una llamadita que no puedo vivir Voy a beber al reino para saber de ti Ay, dame una llamadita, no me enseñaré de cara Si te lo ven sentí, tomándame el WhatsApp No merece el mismo llamar de mi vida Si era un momento verte por el edad Para sacar de mi alma todo este dolor Para ver si primero es olvidar mi amor Una llamadita tuya estoy esperando Para que tus ojitos ya me estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando Para no estar de pena solo existir pensando Oye que rico mamita Y te canta Impacto 2000 Y te canta Impacto 2000 El nuevo corazóncito de la junta sensual en el Perú Josécito Peña Josécito Peña Josécito Peña Para que tus ojitos ya me nieühren Estoy esperando para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando para no estar en pena sobre ti pensando Una llamadita tuya estoy esperando para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando para no estar en pena sobre ti pensando ¡Cumbia con sentimiento!